Ya estás en el 14 reinado de Amasías, también lo encuentras en el segundo libro de Crónicas 25, con mayores detalles. En Crónicas se detalla más. Ya estás, en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, en Samaria, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, o sea en Judá, en Jerusalén. La capital de Judá, Jerusalén, o qué, hermano. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Este Amasías hizo hasta cierto punto lo recto ante el Señor. ¿Qué es hacer lo recto? Obedecer. Obedecer, primera de Juan 4. Eso es todo. Vivir en amor. Pero como rey, tenía otras obligaciones. Tenía la obligación de extirpar todos los focos de idolatría, de acabar con los lugares altos donde se practicaban cultos idolátricos, y muchas otras cosas que como rey tenía que hacer, y no las hizo. A medias lo hizo. Lo hizo a medias, y eso es tibieza, y los tibios van para afuera. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. Porque el pueblo aún sacrificaba a los ídolos y quemaba incienso en esos lugares altos, hermano. Como rey le correspondía. Como a Peña Nieto, pues hermano, le corresponde no autorizar la adopción de niños por matrimonios del mismo sexo. Eso sí que es delicado. Legalizar las drogas no me preocupa. Pero lo de sí a la adopción de niños por parte, eso sí es delicado. Eso ya rompe, hermano, todo el orden natural. La educación que va a tener va a ser idéntica. Ok, gracias a Dios que ya Norberto Rivera Chávez, hermano, ya se opuso a eso. Se las quieren dar ahora de muy santos. No, eso no. Si están llenos de pederastía ahí, ¿está peor? Ok. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, este Amasías, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre. Pero fíjate, hermano, no mató a los hijos de los que le dieron muerte, nada más a los padres, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que el alma que peca, esa morirá. Ok, hermano. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el Valle de la Sal y tomó a Cela en batalla y la llamó Joctel hasta hoy. Tú también estás en batalla a diario, ¿verdad, Daniel? Contra el hombre viejo, contra el mal humor, contra la ira, contra los celos, contra la glotonería. Todo lo malo, hermano. Ok, hermano. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú. Había profecías sobre la casa de Jehú, ¿verdad? Ok, hermano. Rey de Israel diciendo, ven para que nos veamos las caras. ¿En qué tono le dijo esto? ¿Amistoso? No, ven para qué. A ver, ¿quién? Ok, hermano. Y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido, ¿verdad? Es lo que sucede al poco tiempo que empezamos a ganar, pues, autoridad o crecer en amor. Pues que Dios nos guarde de empezar a sentirnos ya muy grandes, ¿verdad? Sí. Así es, hermano. Entonces, hermano, pues, este rey le contesta bien a Amasías, no te vayas a envanecer porque acabaste con los edomitas, aguas. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá conmigo? Pero Amasías no escuchó, no hizo caso. Pues le dijo, espérate, ¿por qué? Pero andaba ahí fuerte, ven para que nos partamos en los cinco tú y yo. Ok, hermano. Amasías no escuchó, no hizo caso. Andaba de bravucón. Por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías, rey de Judá, en Beth Shemesh, que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel. Y huyeron cada uno a su tienda. Pues, grande ruina, ¿verdad? Por la altanería de este hombre, Amasías. Ok. Su soberbia. Así es. Además, quería guerrear con un rey israelita. Ok. Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, hazañas de Dios, ¿verdad, hermano? Y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Jeroboam, su hijo. Jeroboam II. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, 15 años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Conspiraron contra él en Jerusalén. Hermano, hablando de conspiración, hay un conspirador. Y es Satanás. Y él está conspirando. Siempre ha conspirado contra Dios o en contra de Dios y en ese sentido en contra de su iglesia. Ahora, hermano, pues no te preocupes, ¿verdad? Yeshua ya venció y va a vencer toda conspiración contra ti o que haya contra ti. Conspiraron contra él en Jerusalén y él huyó a Lakis, pero le persiguieron hasta Lakis y ahí lo mataron. Ahí está, lo perseguía a su propia maldad. No puedes escapar, hermano. Ok, hermano. Lo trajeron luego sobre camellos, caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres, pues era un rey en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Asarías, también conocido como Usías, que era de 16 años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Redificó él a Eilat y le restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Y finalmente el reinado de Jeroboam. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel, dos Joases, en Samaria. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos del Señor. El Señor, igual, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el primer rey de Israel, que había hecho pecar a Dios, a los pueblos, a los hijos de Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad. Hizo sus reformas, ¿verdad? Hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, el cual él había hablado por siervo o por su siervo Jonás, hijo de Amitay, el profeta Jonás, profeta que fue de Jet Jefer. Porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel. Si estás afligido, hermano, ve con el Señor. Va a quitar tu aflicción, tu lamento. Así es, hermano. Que no había siervo, ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Pues sí, hermano. También el Señor sintió gran compasión de toda esa multitud. Pues andaban como ovejas perdidas. Ok, hermano. Y no hay quien libre, ¿verdad? ¿Quién nos librará de tan grande muerte? Yeshúa. Ok, hermano. Y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Porque Dios no ha abandonado a Israel, ¿verdad? Ni lo va a abandonar. Aunque Israel lo abandonó, porque no le reconocieron ni le reconocen. Pues va a pasar lo que pasó a manera de tipo con José y sus hermanos. Los hermanos, o sea, Israel, se van a arrepentir y se van a postear ante el Mesías. José es tipo del Mesías. Y de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Bueno, hermano. Tremendo. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo y su valentía. ¿Quién nos da espíritu de valentía? Jesús. Ok, valentía para hablar, hermano. No para romper caras. Ok, hermano. Y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel. Dígate a Damasco y a Hamad que habían pertenecido a Judá. ¿No está escrito en el libro de las crónicas? Ok. Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Zacarías, su hijo, hermano. Todos los reyes que se aparecen en el capítulo 5, pues la mayoría son de Israel. Y todos, uno peor que el otro. Vamos a... Gracias.